Con un acuerdo firmado por los representantes de la Fundación Rosario Gatón y los directivos del Centro de Enseñanza Global en esta ciudad con el objetivo de fomentar la inclusión de los niños de condiciones especiales, este viernes inició la colaboración entre ambas entidades en beneficio de los infantes. La Fundación Rosario Gatón es una institución sin fina de luto que trabaja para el desarrollo de nuestro país a nivel internacional. Estamos haciendo relaciones con instituciones académicas en el país. Esta es la primera institución que tenemos para hacer una alianza. Otro objetivo es que podamos crecer unidos y que todos podamos dar un desarrollo o podamos prestar nuestro servicio para que el que esté con nosotros se pueda desarrollar. Tenemos un departamento de inclusión de niños con síndrome de Down y por eso es que hicimos buscar su institución, y que fue una de las que más nos ha hablado y que es la que presta mejor servicio a este tipo de actividad o de condiciones en el caso de los niños. Tenemos gran expectativa con respecto al apoyo de la Fundación Rosario Gatón. Nuestros maestros no se les hace entender las habilidades de trabajar con esos niños con condiciones especiales. Para mí son especiales porque son muy cariñosos y siempre serán bienvenidos aquí. El punto más interesante es que con ustedes nosotros vamos a tener la ventaja de aprender esos estilos cognitivos, los cuales están... algunas veces son muy complicados porque lo que les enseñan es leo y escribo, leo y escribo, y es más cariño. NTN, Arisméndil Antigua